Noticias de la Semana 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 respecto a la próxima aventura de Kratos o Kratos como quieran decir pues bien parece que el encargado de darle voz al personaje reveló un dato importante y tiene que ver con la ventana de lanzamiento del título Christopher Judge, el nuevo actor que le dará voz a Kratos, colocó en la biografía de su Twitter que God of War está planeado para 2018 le dará algunos datos básicos, el actor de voz escribió Kratos God of War 2018 de ser serio tendría mucho sentido que hasta de la fecha no conozcamos mucho su título lo puesto que Santa Monica Studios está totalmente conflictado en el desarrollo, evidentemente pesan más las declaraciones del equipo de desarrollo pero hasta el momento no tenemos datos precisos sobre el lanzamiento del nuevo God of War, por otra parte este 2017 está a la vuelta de la esquina y es muy posible que Sony muestre el juego en su conferencia de prensa debemos decir que el 2018 no suena a tener escabellado, pues lo cierto es que los estudios de Sony se tomaban en tiempo necesarios para lanzar un juego, Kof Kof no como Carlos Guti Kof Kof, y teniendo en cuenta que apenas el año pasado vivimos la revelación de God of War un lanzamiento en 2017 parece prematuro sin embargo, queda la posibilidad de que todo esto sea una distracción pero lo único cierto es que la historia de God of War se historia antes de la aparición de los Bakingos así mismo, ya conocemos el nombre del hijo de Kratos y Santa Monica lanzó un poco de arte conceptual para calmar la emoción de los fans con la emoción, más bien el hype aunque no tengo PS4 chavos y no he jugado los, bueno, pues los juegos pasados de God of War o sea, sí me sé la historia porque me he visto gameplays y sí me he pasado así todas las cinemáticas, ¿verdad? de las de PlayStation Vita bueno, PSP o algo así no es así, no tengo como que mucha emoción pero pues sí tengo más o menos como un poco conocimiento de la historia de Kratos entonces, pues la verdad yo espero que sí saquen algo, pues realmente otra vez suculento para la E3 o no sé, otro gameplay o no sé, una cinemática épica de que se enfrente contra algún dios no sé, algo realmente increíble que seguramente van a sacar o, pues no lo hagan o den un poco de información ya que no quieren que pase algo similar con lo sucedido de No Man's Sky después dicen que si hubo pedo se dice No Man's Sky sí como que ya muchos como que no han intentado como que ya intentan como que no han intentado porque dicen que no tienen problemas pero esperemos que, bueno obviamente conocemos la calidad de God of War de todos sus juegos aunque creo que el último en la Ascension creo que sí tuve como un pequeño declive la franquicia pero esperemos que esta vez remonten así como lo que es una historia épica de Kratos y que muestren algo realmente pues digno de su calidad y digno de la historia y hablando de High Priest también ya se confirmó Darksiders 3 y es que tras su anuncio Darksiders 3 ha presentado su primer video de la jugabilidad a través de una exclusiva de IGN First Darksiders 3 presentará una propuesta de acción de ser una persona en un modo que podemos explorar a través de distintos paisajes y zonas pero todo ello de forma coherente y constitucionalizada en torno al escenario apocalíptico del videojuego también sabemos que usará Unreal Engine 4 en lugar de la tecnología propia de pasados juegos con mejoras en efectos de agua lava e iluminación aunque nunca he jugado un Darksiders la verdad jamás lo he tocado creo que hay varios juegos que a ustedes les gustan y a ustedes pues si tienen chance de adquirirlo han jugado que yo no y me gustaría así que me digan así nomás wey que importan Darksiders wey súbelo a la madre para que también haya un poco más de variedad no puro shooter no puro pues así como lo más común en el canal sino también cosas como Darksiders o Dark Souls nunca he jugado en Dark Souls la verdad nunca nunca lo he jugado sé así de buena fuente que es bastante complicado el juego y Darksiders sé que está bueno la gente le divierte o sea no he escuchado cosas malas de este juego de Darksiders en lo que tengo de memoria sobre Darksiders pero se ve que está bastante interesante se ve que tienen pues bastantes cambios y también se nota que vienen juegos bastante chonchos pues en camino y hay que empezar a lograr chavos para poder disfrutarlo todos porque la verdad se ven bastante buenos y esperemos que no nos venden uno una duda y esperemos que no nos venden uno y también chavos ya cambiando de género no no mami no 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 ese tipo que están pensando sino de género de juego vámonos con de peleas o de luchas y vámonos con Injustice que la verdad hijo de chavos ya ya sé que les di un pequeño adelanto pues anteriormente sobre algunos personajes que deben venir por Red Hot Starfire o por Dios Starfire yo conocí Starfire bueno así yo conocí Starfire una gran amiga no mami no yo conocí a Starfire el personaje de Starfire y esta vez pues creo que es la primera vez que se le ve a Starfire en un videojuego creo que si está en mi información creo que es la primera vez que se le ve a Starfire en un videojuego y la verdad se ve bastante bastante chula la Starfire es que Warner Bros Interactive Entertainment y DC Entertainment todo ese entertainment últimamente han distribuido un nuevo trailer para Injustice Plus centrado en esta ocasión en presentarnos los personajes descargables del juego de Nisle Studios para Xbox One y PC4 estos tres primeros personajes son Red Hood Starfire y Sub-Zero así como no escuchan Sub-Zero de Mortal Kombat y aún están en desarrollo según son responsables por descargarse después de la salida a la venta del juego si quieres hacerte con estos personajes pues es más vale recordar que Injustice 2 contará con una edición Ultimate como siempre que incluirá un total de nueve personajes extra tres nuevas skins que convertirán a algunos luchadores en personajes alternativos con nuevos aspectos voces y diálogos y dos nuevos sombreros asustivos para el equipamiento hay que recordar que también Injustice 2 tiene previsto su lanzamiento en Playstation 4 y Xbox One para el próximo 19 de mayo se ve bien chavos que le están aventando bastantes ganas a Injustice la verdad se ve bastante pues interesante bastante bueno esta DLC que están sacando con Red Hood Starfire y también otros personajes que se vienen en el trailer se ve bastante bastante interesante y pues estaría bueno pues no sé enfrentar a Red Hood contra Superman o contra Batman se ve bastante increíble y les digo les repito me gusta mucho que les empiecen a dar como que un poco más de tensión a otros personajes del universo de DC como por ejemplo Starfire o Red Hood o sea yo creo que Red Hood la primera vez que lo vi en un videojuego así que que noté que estaba fue Batman Batman si es huevo Batman Batman de Dark Knight no sé si es la película pendejo de Arkham Knight creo que sí si no me acuerdo hace tiempo que salió ese Batman Batman y salió un DLC de Red Hood no me gustó mucho así como presentaron el personaje pero se ve bastante pues bastante interesante que le empiecen a dar un poco más de atención y también se mordió Starfire se ve bastante bastante bien creo que va a haber hay muchos que jueguen con Starfire y también con otro personaje que salió por ahí de DC pero la verdad se ve que le están echando bastante ganas se ve bastante interesante y me gustaría subir al canal me gustaría saber si también a ustedes les gustaría que estuviera aquí en el canal la historia sobre todo algunas cuentas series sobre pues lo que venía siendo Injustice y no solamente tenemos este pues juego de peleas que también te han echando bastante ganas porque también está Marvel vs. Calcom Infinite que con todo esto de Guardians de la Galaxia que por cierto está buenilla fui la primera y no sé como que pues le faltó pero con todo este puesto del mame de Guardians de la Galaxia pues estrenan personajes en gameplay y aunque recientemente vimos un gameplay con algunos personajes de Manus vs. Capcom ahora confirman a Rocket Jakun como uno de los personajes del videojuego la realidad es que Rocket no estaba entre los héroes seleccionables del juego sin embargo parece que no tardemos mucho en verlo puesto que Capcom ha mostrado el que será su ataque definitivo en la red contará con la ayuda de su inseparable amigo Groot y lo único que parece garantizado es la gran cantidad de daño que recibe el rival al contrario que sus personajes aparecidos en el miembro de los Capcom 3 y su versión Ultimate Rocket Jakun cuenta con un Hyper distinto al anterior al videojuego por lo que podrá suponer una nueva versión del miembro de los pordenes de la galaxia 9 besos Capcom y fin llegará a Playstation 4 Xbox One y PC el próximo 19 de septiembre ya casi nada chavos casi nada como les había dicho chavos de verdad se vienen bastantes bastantes juegos en esta pues época del año ya saben siempre al final del año siempre avientan todo Destiny madre media bla 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 ahí nos avientan un chingo de madres que luego queremos todo en diciembre y todo se infla y vale madre y también el próximo año sale todo en enero marzo abril también todo se infla también todo vale madre o sea está bastante bastante cabrón bastante juegos bastante pues que se ven pues que prometen o sea que si que si prometen lo que dicen yo sé que están como los políticos de verdad prometen prometen y después pues no pasa nada puro pinche humo puro cough cough man's sky cough cough entonces pues vale madre ¿no? pero la verdad se ven bastantes juegos que pues prometen ya sea que sea cierta infiltración de pues la fecha de God of War o de algún otro juego que presenten en el E3 pues la verdad se ven juegos que deberían de estar en nuestras colecciones de videojuegos y bueno chicos esto fue todo por hoy en las noticias de lunes ya no del sábado o de lunes yo sé que se detrasaron yo sé que se detrasaron bastante pero bueno pues ahí fue un pequeño retraso ¿verdad? pasaron chicos ¿cuándo pasa? nunca nunca pero pues iban a cambiar un poco ahí este se recuerdan de todos los videos el día de mañana se sube lo del top 5 de los personajes más castrosos de Overwatch que la verdad es bastante bastante molesto algunos personajes de Overwatch así yo puta pinche molesto algunos personajes de Overwatch y bueno chicos espero que se haya gustado se hayan informado sobre todo y bueno ya está cerca la E3 está bastante bastante cerca y también pues quería decirles que van a tener la cobertura de la E3 aquí en este canal también se viene una nueva imagen para el canal esperenlo se viene un nuevo avance nuevo diseño y todo ahí también para que sea de su agrado y también chicos si están suscritos y pues nos dicen no mames es que no sé no me notifique esta madre cuando subo un video denle click en la campanita que está aquí abajo en la campanita al lado de ese suscribirse ahí en la campanita en la que le dan click y te va a avisar cuando yo subo un video también chavos si son nuevos y están viendo esta onda y les gusta de las noticias y de la información sobre los videojuegos pues los noticias se suben los sábados a rara vez se pasan a otro día como esta vez pero siempre suben los sábados a las 2 de la tarde o en todo caso que se retrase el mismo día para otro horario lo pongo en el facebook y en twitter también síganme mucho en las redes sociales porque el próximo fin de semana tendremos evento de Overwatch y así ustedes quieren pues unas rankeadas o solo rápidas de echar así la paz pues acá pues nos ponemos de acuerdo en el xbox en la pario vamos a estar hablando todo acá muy pro para que ahí podamos convivir un rato por esos 439 que pues obviamente es ustedes chavos porque lo recomiendan y todo también les agradecería su like sus comentarios y su todo que lo comparten chavos porque así ayudan a crecer más este canal a que se haga más contenido y también pongan más su opinión para que sepa si les gusta o no y que juegos posponer que no o algo parecido que historia les gustaría o no sé lo que ustedes quieran ver en el canal este espacio es suyo y también para que se informen para que se entretengan y todo lo demás chavos y bueno chavos compártanlo mucho favor y multiplicas a nada no ya se dejo compártanlo para que podamos llegar a los 1000 sub chavos que es la meta de este año llegar a los 1000 sub chavos y bueno pues yo soy Ryu hasta luego ay no mío perdí y y y y y Gracias por ver el video.